Grupo Cero Televisión ¡Ale! ¡Hola! Muy buenas, Norma. Sí, estamos. Estamos ahí, ¿no? Estamos aquí, sí. ¿Dónde estamos? En los cuentos de Norma, ¿verdad? Estamos en los cuentos de Norma, con Norma Menaza. Muy bien. Y Clemón Solonis. Muy bien, ahí seguimos. ¿Tú sabes cuál es el número de cuentos? No. Cada tanto nos preguntamos, pero yo no sé si lo miramos o si lo sabemos. Yo me parece que no lo sé. No voy a mirar. Conveniente verlo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sería conveniente, ¿no? Verlo. Bueno, ver ahí. Vamos a ver. Espera, voy a ver si puedo pillarlo rápido. Sí, estamos en el programa 129. En el cuento 129. Bueno, ¿cuántos cuentos? No me cuenten más cuentos, decí en León Felipe, ¿no? Que no quiero más cuentas. Escribí un cuento que se llama Irún fue mi frontera. Qué bonito. Irún fue mi frontera. Iruna fue mi frontera. Muy bien, pues adelante, Norma. Adelante. Correr para alcanzar el tren no era cosa que conviniera a un hombre de sus años. Su figura ya no era lo que fue. Y con la pérdida de su silueta, había desarrollado una tendencia a quedarse sin aliento si corría. Pero al fin lo alcanzó, trepó los tres escalones que lo separaban del andén y con un suspiro de alivio se dejó caer en un asiento en la esquina del compartimiento de segunda clase. Allí me lo encontré. El ambiente resultaba ser agradable porque funcionaba la calefacción mientras que afuera nevaba. Los otros asientos estaban ya ocupados y una mirada me invitó a una sonrisa como si ya lo conociera. Me senté a su lado. El tren nos llevaría hasta Irún, el límite de frontera con Francia, donde allí entraría la aduana a revisar los pasaportes. Y luego el viaje continuaría hasta Burdeos y de allí hasta Alemania, donde nos separaríamos. El trayecto era largo y tendríamos que compartir el lugar varias horas. Al rato comenzamos una conversación, o más bien él comenzó un monólogo, donde me contaba que anduvo en España por las cosechas de los olivos y de las vides, que tenía un trabajo inestable y que conocía de alguna manera la miseria, la miseria que era tan vagabunda como él. También había hecho carquintería y de a ratos había conocido a una mujer que lo acompañaba de vez en cuando. También de una manera vagabunda, ya que nunca había vivido con ella en un piso, ni había sentido con frecuencia ese calorcito que viene de los pies y sube hasta la pasible compañía que siempre evoca una mujer. Le miré las manos, fuertes y callosas, con ese remarcado negro que limitaba sus uñas y que hablaba de la tierra, y presentía sus galopes sobre un caballo de patas cortas con el que acamparía en algún sitio a tomar un trago de esa ginebra que él mismo preparaba con alcohol puro y cáscaras secas de naranjas cobrisas, tan secas como su juventud perdida. Yo no sabía por qué me había mirado de esa manera y me había sonreído como si nos conocísemos desde hace mucho tiempo, pero me quedé allí a su lado escuchando la historia de su vida. No tenía posesiones, solo el lenguaje no lo había abandonado, era su única pertenencia y mostraba en el hablar una memoria serena y resignada, a veces vacilante como la luz del compartimento que no dejaba de titilar. Atardecía y pronto sería de noche. Yo estaba temerosa pensando cómo sería entrar en un país diferente con un idioma que desconocía, con otras costumbres y en mi limitación con el idioma que seguramente iba a limitarme. De a ratos el silencio nos invadía y el paisaje viajaba con nosotros a través de la ventanilla, mientras permanecíamos sentados en el mismo sitio, cada uno teniendo una historia escondida, esperando tal vez un porvenir que se acercaba en medio de un viento frío que no terminaba de venir, porque a lo mejor había que salir a buscarlo. Sacó de su mochila un largo pan y un pedazo de queso y me invitó a cenar con él, esta vez sin Ginebra, sino con un buen vino tinto que había traído de regalo y que nunca llegaría a cumplir su finalidad, porque ahora era yo la agasajada. Irún, Irún, y la frontera parecía como una tabla de salvación, porque ya no podrían perseguirlo ni atraparlo, porque ahora se trataba de otro país y otras leyes. Parece mentira, me dijo, que haya llegado a tener la culpa de todo lo que ocurre en el mundo, pero es así, culpable de mi vagabundeo, de mi falta de todo, de este recorrer un mundo de soledades que lo van vaciando a uno. Pero yo sé que soy culpable de todos los dolores que siento y que se escapan de mi cuerpo y recorren el mundo, y no puedo gritar porque ni hasta el grito me sale bien, no sé hacerlo. Y es aquí donde empieza otro sufrimiento, el de no haber sabido hacerme entender. Y le pido disculpas, tal vez por estas exageraciones que le cuento, pero que me rodean hasta asfixiarme, porque hasta me siento culpable del horror de Alejandría y la quema de su biblioteca. Adiviné su parpadeo. Iría a quedarse dormido, pero temí también perder su fortaleza y volver a esa ambigüedad de mis palabras que nunca fueron articuladas, que me vestían con un disfraz vulgar que me impedía ver las intenciones de mi mal, mis jactancias y mis sufrimientos disimulados, el sentido tantas veces perdido y resbalando como por aceites que hierven, y la respiración entrecortada que tantas veces me impidió tocar los ardientes calores del miedo. Yo también quería escapar de alguna diosa aterrador, más que del frío, del surgimiento insospechado de algunas ganas de matar y que me hacían sentir como él culpable, culpable de todos los escenarios que ocultaban mis malas intenciones. Irán, perdón, Irún era la frontera. Allí también dejarían de perseguirme y mi salvación estaría en manos de esa tierra desconocida donde se alojaría el arrepentimiento. Espero que el odio de estos nuevos habitantes no intercepte el perdón que tendré que darme para que el rigor no me convierta en una estatua fría, desconociendo todas las versiones del amor, a veces tan desencontradas, esperando que los amigos me den señales de mi vida, dándome todo lo que no está, todo lo que desconozco. Como este temblor que me hace refugiar en el hombro de este adorminado compañero imprevisible de este viaje, como sin saber qué pie iré a colocar en el abismo que va a establecerse entre la escalinata del tren y el andén cuando descienda y entre en el desmayo necesario para dejarme tragar por el abismo, por este sentimiento desconcertante que agita todos los hechos previsibles dándome a entender otra cosa y desciendo sin dar un traspié y sigo adelante siendo otra apagando el peaje de mi viaje y mi sombra y vuelvo por última vez la mirada hacia el rincón del compartimiento del tren donde está adormecido ese que me miró como si siempre nos hubiésemos conocido. Y ahí terminó. Muy bien. Bravo, muy bien. Una confesión. Una confesión necesaria, ¿sí? De vez en cuando, ¿no? Digo, para dejar de proyectar en el otro también, ¿no? Todas las miserias que yo tengo o que cada uno tiene, ¿no? Que no es el otro, que es el otro de uno. Porque el personaje ese del rincón también era ella, ¿no? Era como su sombra. Muy bien. Así que no han llegado a Irún, ¿no? No, no llegamos a Irún. O sí, no sé, descendí del tren, ¿no? Pero Irún fue la frontera, ¿no? Fue el límite necesario que desencadenó todos estos pensamientos. Muy bien. Y toda la historia que vive en cada uno, ¿no? Claro, ¿no? Una frontera que a veces uno necesita, ¿no? Una frontera, bueno, hasta aquí. Ahora voy a otro país. El país, porque es una culpa inconsciente, ¿no? Ese horror de que uno siente, ¿no? Ese sentimiento de ser culpable. Y hasta de la quema de la biblioteca de Alejandría. Eso fue brutal. Como si uno fuese, ¿no? Todo inconsciente. Porque aquí hay uno que... Ni conozco a Alejandría, ¿no? Pero es así. Es un sentimiento. ¿Qué hacer con los sentimientos? ¿No? También. Cuando a veces irrumpen y detienen la marcha de todos los trenes de la vida, ¿no? Bueno, pero escribirlo está bastante bien. Ah, sí. Sí, escribirlo me hizo mucho bien también, ¿no? Empezar a reconocer lo que veo en el otro. Porque él me miró como si siempre nos hubiésemos conocido. Y en esa mirada, ¿no? Me desdoblé. Fue el otro de mí. Pero también son esos encuentros que a veces... Bueno, ahora no sé qué ocurre, ¿no? En los trenes. En los trenes. En esos encuentros con desconocidos. Donde uno frente a ese desconocido. Donde cabe todo. O no cabe nada. O puede caber todo. Depende de ahí. Sí. Y esa amabilidad del desconocido, ¿no? Que me invitó a su cena. También, ¿no? Como una cosa afectuosa también, ¿no? Tengo para darte. Algo tengo para darle. Sí. Pero cuando tú fuiste a Alemania, ¿pasaste por ahí? ¿Hiciste todo ese viaje? Fue ese como una cosa que sí y que no también, ¿no? Porque no sé si fue ese recorrido exactamente. Pero lo que me quedó de recuerdo era que entraba la policía a pedir los pasaportes en Irume. ¿No? Era el cambio de frontera. Ahí se terminaba un país y empezaba otro. Bueno. Que antes en la frontera, no sé cómo será ahora, pero había que cambiar de railes, ¿no? Porque la anchura de la raila es que no era lo mismo. Sí. No sé cómo será ahora, pero bueno. Sí, había que cambiar de vía, ¿no? Un cambio de vía. Yo creo que había que bajar del tren. Mucha costa era. Sí. Pero se dan esas cuestiones, ¿no? Con los desconocidos a veces pasan cosas así, ¿no? Fugaces, porque después, ¿no? Íbamos hasta ahí y después cada uno seguía su camino. Pero, ¿no? Ese acercamiento también, ¿no? De un desconocido que te hace humano, como, ¿no? Somos dos humanos que hablamos, ¿no? Y que ahí había puntos en común que me dispararon también, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? A ver, a plena penumbra. A plena penumbra. Como si no existiera la distancia. Alguien puso en mis manos un fruto de cáscaras amargas y un pañuelo de adiós pegado a sus costumbres. Sigzagueaba entre las fuerzas de la luz buscando un punto que reflejase los confines. Forasteros del mundo, escuchad cómo resuenan los pasos en la tierra y tratad de alcanzar el frescor que se alza más allá de las aguas vivas, brotando en las cáscadas. Sobre el llano reinaba el mediodía y un silencio mayor suspendía la palabra, mientras la boca volvía a trajinar el alimento con la misma obcecación de un camello, alucinando praderas, renacidas de pastos y otras ternuras imposibles. ¡Arre! ¡Arre! Forastero, sobre el pueblo lejano que alberga otras estirpes, entusiasmadas por un vino diferente que tu paso traza, el laberinto camino por donde pueden alejarse los talones inconfundibles de otras razas que levantan polvareras de olvido. Con un vestido puro, dejaste comprar tu corazón que rumoreaba dudas sobre la realidad y voces al oído decían cosas para que tu pobreza tomara el poder de los signos y los sueños. ¿Viene de ese lado del mundo, donde el poder se exilia? ¿Qué tiene que hacer entre nosotros? ¿O acaso el desafío es reinar sobre la ausencia? ¿Si es el cielo en su poder de dueño el único que cuenta las estrellas? En el mismo punto sensible de la frente donde nace el poema, en ese punto muerto descubriste tu alma llena de mentiras y escribiste el ruido de las llaves en una música que sonaba en el fondo del bolsillo. Los vientos se han calmado, la tierra flota de redonda, un olor de violetas acompaña su marcha, que es la marcha del mundo, por las rutas nocturnas que la esperan con un dedo de miel sobre los labios silenciando el suspenso de la variable condición humana. Lindo, ¿no? Muy bien. Vuelve como que tiene algo que ver con el cuento también, ¿no? Es como un pensamiento también en la invariable condición humana. Lo veíamos caer. Lentamente, como transcurren las noches de nosotros, en voz baja, casi en susurros, balbuceamos los nombres de los momentos donde engañamos a todo lo que cesa. Cuando aún el calor arde en las paredes de los aposentos, al borde de los sueños, cuando el día se va y cae al piso con una lentitud de bruma que no quiere levantarse, cuando el vivir se dispersa en el viento como el olor a quemado de los árboles, de un bosque imaginado, y se vuelve inútil la consulta del reloj, que solo es una línea que dibuja apenas lo que queda. En esa intimidad donde caemos derribados y nuestros pies están a punto de enfrentarse con la luna, tu voz que me reclama y pide lo que mi cuerpo ignora, la historia inacabable de mi olvido. Que no me aleje, que no me duerma antes de que me digas tu secreto, la ternura que encierra tu potencia, esa confesión liviana donde las palabras pierden peso, que es donde se rehace el ruego y te escucho decir vivir, seguir viviendo, vivir después de todo. Y el porvenir toma forma de un niño con una boca fresca que tironea mi vestido para abajo y sin abismos de por medio lo veíamos caer en un silencio repleto de latidos. Miré el reloj. Hoy, el parque estaba sumergido en una nube de amianto volatil que caía pesada sobre mis hombros desparejos. Separada del tiempo indefinido, me detuve frente al temblor gris donde mis sueños entorpecían mis labios soportando el desvanecimiento de cualquier ilusión vuelta a palabra. Atada a mi reloj, mi alma no recogía ningún átomo del tiempo pegado en las hojas de los árboles que se despesaban frondosos en esta primavera. Corredores del tiempo eran las calles asfaltadas en forma de caminos estrechos donde mi rostro, separado de mí, argumentaba puertas que se abrían hacia todas partes para terminar puntuales en medio del ruido de las marchas que rozaban el espanto. Apreté, junto a mí, el pequeño frasco de vidrio donde guardo las esencias y vapores de incierta pureza invadieron el recorrido de las sendas que llevaban a la fuente o a la calle. La simetría perdida entre mis pasos se retorcía en laberintos donde se amalgamaban mis visiones y mi sombra. Y mi sombra adquiría su última forma acostada y extendida. Entregada a especulaciones inútiles sobre el vuelo de las aves. Un transeúnte matutino alcanzó el intervalo donde quedó el suspenso gravitando como un péndulo entre la certidumbre y la evidencia de la noche pasada profiriendo el antiguo vocablo. Yo fui la hora, el acto acontecido, esta humilde impiedad que no se metamorfosea. Fui tu pasado y la luz ejecutando las tinieblas dejó un virtual reflejo de mi propio resplendor, el fuego diamantino que huye del reloj, la joya de una noche. Qué bien, ¿eh? Como era de esa condición, de esa invariable condición humana, ¿no? Sí. Como un obrero más. Hay una ventana en mis mañanas y la nube en que descansó con pesadez mi cuerpo se derrite en la última pesadilla donde creció mi angustia. En brujos de la noche ruedan como bolas de nieve y el canto de los pájaros avisa que el día entrará silenciosamente. Un día más y los tambores de la aurora convocan a esa peregrinación ciudadana donde una multitud vuelve a sus asuntos y me sumo al ejército del pan volcado en las calles sencillamente como un obrero más que entiende de un júbilo donde se pierde el yugo y la alegría me olvida de mí misma y el puño toma la fuerza necesaria para hacerme a la vida una vez más estirándome y corriendo como lo hacen todos en busca de comida. La calle la calle se despereza en alaridos y veo al limpiavidrillos montado en una silla suspendido en el espacio temerario del vértigo dichoso en su acrobacia y me convenzo de que me toco la suerte de un trabajo sencillo conservo el equilibrio de un cirujano que tiene de acero su herramienta y me enamoro durante la jornada de ocho horas donde vivo con otra hasta que vuelvo una vez más a poner la mano en mi bolsillo y pagar mi pasaje después de una salida airosa sin héroes sin himnos y sin réplicas el ritmo del trabajo deja sobre mi piel las limaduras del oro del esclavo y una moneda de dos caras cae en el fondo de un monedero como un botín de vida ¿de qué sur? ¿de qué viento? esta vida me envuelve perdiendo los cerrojos de alguna cadena con herrumbre que libera la invalidez y me sumerge en este revoltijo humano que vuelve necesaria mi existencia el trabajo hoy es el día de la mujer trabajadora trabajadora esa es una cosa que hicieron los españoles ¿no? porque no sé si en los otros países ¿no? qué cosa ¿no? el trabajo el que goce me dice salir todas las mañanas a unirse con los otros ahora ni salimos ni nada ¿no? pero pero sí que es este hacer ahí todas las mañanas ahí muy bien sí, sí que realmente fabrica al ser humano ¿no? fabrica al ser humano muy bien bueno yo te cuento ahí mi ejercicio de la semana bueno sí cuéntame se llama colgados de los árboles aunque las vacaciones habían arrancado un aire de libertad a las ilusiones para polvorear en el ruido del mar en el grío silbando con cortinas de descansos recordando el verano de los caballitos de Tarquinia la quietud dejaba lugar a un deseo tan fuerte un calor de sol en la piel un cuerpo de luz vibrando una espuma de juventud el traqueteo todo en ella quería otra piel una fuerza del animal deseaba como en las tardes de verano seco como este ninguna voz a la vista tumbados ensimismados en el calor que atrofia los cuerpos como por orden celestial se habían reclinado frente a la diosa mar ordenados mudos en la carretera levantó el pulgar el dedo del objeto enseguida un coche se detuvo dos hombres sonrientes la invitaron a subir su cabeza se incendió las campanas tronaban incendio fuego fuego ¿a dónde vas? preguntó el conductor mintió al pueblo de al lado cerca de la panadería los dos chicos eran muy majos le contaron que vivían en el bosque un lugar encantado espléndido rodeado de pinos una casa con amigos familias muy buen rollo no se dio cuenta de que no puso resistencia a la propuesta descubrió el lugar maravillada las paredes no soportaban ventanas ni puertas todo abierto el aire flirteaba con la música y las mujeres el atardecer envolvía el ambiente de un tul festivo la cocina iluminada de actividad repartía su olor a cebolla estaba bailando un vals con el conductor del coche su mirada le dio existencia carnal de diamante vivo en el jardín el fuego lanzaba llamas de subir y explotar casi como ella la sangre rebelde encaminada a cumplir el fervor de libertad tuvo que cercenarse para respetar el propósito alrededor de ellos corrían tentáculos en desenfocado oceánico sutiles peligros la acercaban a él la rueda de la fortuna tendía sus brazos amenazadores cristalizarían de nuevo el camino ancestral al día siguiente cerca de las cenizas de antaño un hombre blanco bailaba desnudo entregado al ritmo musical y colgadas de los árboles risas heridas se desmelenaban sí desmelenaban risas heridas se desmelenaban entonces el título es colgadas ah que que diferente ¿no? a los otros cuentos tuyos porque es como mucha imaginación mucho paisaje ¿no? es eso que acontecía sin puertas ni ventanas unas paredes de aire parece ¿no? claro sí y los árboles y la naturaleza muy bien está muy bien la escrita muy bien me alegro ¿eh? gracias así que ves que al fin al cabo ¿no? ¿no? como decían ¿no? que una hormiga ¿cómo es? una ¿cuál es el dicho ese de que una hormiga na 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 se garchó a un elefante ¿cómo era? con paciencia y con saliva un elefante a una hormiga bueno ves siempre me equivoco ok así que bastante clemencia ok muy bien Norma sí seguimos seguimos bueno así que nosotras seguimos la semana que viene semana que viene muy bien muy bien pues enhorabuena Norma gracias a ti bueno gracias a ti Norma un abrazo chao hasta luego a todos chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica somos especialistas en psicoanalisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 9 1 7 5 8 19 40 9 1 7 5 8 2 1 9 40 Gracias por ver el video.